Cuando mi corazón muera, mi voz seguiré escuchando Cuando mi corazón muera, mi voz seguiré escuchando Un día comprenderás, que siempre te estuve amando Un día comprenderás, que siempre te estuve amando ¡Bambiche! 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 Cuando mi corazón muera, mi voz seguiré escuchando Cuando mi corazón muera, mi voz seguiré escuchando Un día comprenderás, que siempre te estuve amando Un día comprenderás, que siempre te estuve amando ¡Que no amanezca! Por imposible pensado, pero no funcionaría Por imposible pensado, pero no funcionaría Y yo me muero mañana, a ti no te importaría Y yo me muero mañana, a ti no te importaría ¡Oye! ¡Te hablo recién a la prisión! ¡La prisión del mundo! ¡Eres tú! Solamente no la loro Permite en el hogar Tu pueblo no puede vencer Pero es que ha sido miedo sabiendo que no me quiere Pero es que ha sido miedo sabiendo que no me quiere Estoy cuidando pensar que si te encanta mujer Estoy cuidando pensar que si te encanta mujer Voy a tratar de olvidar lo que he sufrido por ti Voy a tratar de olvidar lo que he sufrido por ti Algún día no pagarás y yo podré ser feliz Algún día no pagarás y yo podré ser feliz ¿Qué es lo que te hace? Mi golpeña ¿Entiendes? En quien sí lo ve Y bueno sé que es corto amor Y creer que sé que es un buen error Locamente me tuviste enamorado Y bueno sé que es corto amor Y creer que sé que es un buen error Locamente me tuviste Me mata la pena Me mata la pena a mí Porque yo te sigo amando Y aún te sigo amando Solo a ti Te sigo amando Nosotros vamos Malvin Nos fuimos Apoyando lo nuestro Bambique 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 Resolacido, resolacido, nacido Con la palma, con la palma, con tu pedazo Seguimos repertoriando a la gente que está gozando con la palma Todo el mundo dice Vamos a esto Abierto el chiste de brillo aquí, por favor Seguimos repertoriando el perito con Bambiche.net Guantotea De un licor De un licor peña Bueno Siente mi alma un dolor Tú le has matado a mi cariño Yo sé que ya te perdí Mi vida no tiene sentido Ya no vuelvo chulo Entregué todo mi amor Solo supiste apreciar Porque con esa moneda Tú me viniste a pagar Tú, 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 tú. ¡Dale pa'l mano! ¡John Pertucio! ¡John Pertucio! ¡Ay Dios mío que bonito es este enamorado! ¡Esto es la persona que uno piensa a su lado! ¡A su lado! ¡Señor Pa'l Campo! ¡Dale pa'l! Esta marcada por siempre, con el sello en la traición Traicionaste un hombre bueno, y no pereces perdón A esto lo brincaron con los chiquitos, brincaron con los chiquitos Si el tipo no, no lo brincaron Y comando, 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 comando Cogelo, cógelo, cómalo, cómalo Cogelo, cómalo, 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 cómalo ¡Levántate! ¿Para quién trabajamos de un percurso y un paquillero? ¡Eso, cacú! 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 Bueno, Eso, eso, me enamoré de aquí ¿Qué te pareces si machucamos? ¿Va para de pañado, hombre? ¡Eh, tía, tía, tía! ¡Eh, tía, tía, tía! ¡Eh, tía, 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 tía!